muy buenas qué tal estás una de las novedades seriéfilas televisivas de este mes es invasión secreta no me cabe ninguna duda de ello los fans del universo marvel estaban salivando por la adaptación de este cómic que ya desde el propio estudio han dicho que se aleja bastante de lo que escribió me parece que brian michael bendis para las páginas y para las grapas de la editorial me da un poco de pena haber leído en redes sociales que por otro lado son una burbuja que al final tiene una relevancia que es la que es que digamos que el impacto máximo del primer capítulo que se estrenó esta misma semana es que los títulos de crédito se confeccionaron a través de una inteligencia artificial con lo cual pues digamos que denostaban o menospreciaban el trabajo que podían haber hecho artistas que te colocaban los títulos y los dibujos y los gráficos de una manera pues más personal hecho por una persona llevabas años evitando la tierra te llamé para pedirte ayuda muchas veces y no te importó en absoluto mandar mis llamadas al buzón de voz ya pero esto es distinto no deja de ser una paradoja sobre todo cuando lo que te está contando es una invasión extraterrestre de gente que está como si fueran la invasión de los ultracuerpos camuflada entre nosotros lo que hace esta serie es recuperar el argumento de capitana marvel una película que no me gustó particularmente y que por ello tenía olvidadísima pero es interesante porque la serie lo que va a hacer es orbitar en forma de thriller de la guerra fría lo que pasa es que trasladado al universo marvel entre los personajes de samuel l jackson y ben meldenson que son una especie de contraste de caracteres muy a una película absolutamente memorable de los 80 titulada alien nación no sé si en marvel habrán tenido esto en cuenta y que realmente son ellos dos por el carisma y por sus interpretaciones lo más destacable y yo diría que casi lo único de los primeros episodios de esta invasión secreta que me parece que peca de lo mismo que otros muchos productos marvel falta carisma en la dirección todas sus imágenes son planas son vulgares vulgares al menos según el paradigma marvel que ya no es capaz ni quiere salirse un poco de sus propios estereotipos bebe de otros géneros en este caso el thriller de la guerra fría con todo ese componente de desconfianza y lo adapta a su propia mitología estupendo me parece eso pero le falta brillo a ese primer episodio le falta algo que te enganche hasta un final hasta un desenlace en donde efectivamente hay una sorpresa pero que carece de tensión por todo lo que te he contado hasta este momento hay aspectos positivos pese a esa pobre o regulera dirección y es samuel l jackson y ben meldelson ya te lo he dicho antes ellos con un nutrido equipo de personajes secundarios la mayoría de ellos los has visto en otras películas marvel pues se las arreglan para realmente cautivarte y seguir e impulsarte a que sigas viendo invasión secreta que de nuevo pienso que podría haber sido una estupenda película sobre todo dado el marcado cari esa desorientación de la última fase de la fase marvel del universo marvel cinematográfico en el cual no me parece que hayan ido a ningún sitio en particular ni hayan construido nada serio esta era una historia que molaba y podría haber dado un poquito más de sí aunque se ha elegido hacer una serie de televisión en forma de evento bueno disney plus es lo que tiene y hay que conservar las suscripciones me parece un producto un poquito mediocre podría estar mejor pero sí que es cierto que te estoy contando todo esto y esto te lo tenía que haber contado al principio de este vídeo no habiendo visto el desenlace de la serie valorar una serie por unos puñados de capítulos que son los que nos han dejado ver hasta ahora pues es es algo que convierte este vídeo en algo relativamente inválido sin embargo mi opinión hasta ahora es esa y creo que he sido sincero déjame un comentario si eres un fan y redentro de marvel y deseas insultarme hazlo por favor en el apartado de youtube seguro que te leo y a lo mejor hasta te doy el like y sigue el canal lo de cultura donde actualizamos con un montón de vídeos todas las semanas mías y de otros colaboradores un saludo